qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción bueno vamos a ver qué onda esto vamos a hacer lo de siempre original versus remix vamos a ver bien qué onda eso kanak sacó un tema con en colaboración a after itado que se llama poca luz y en este caso sacó hace muy poquito el remix junto a fmk y a babi así que hay que investigar y ver qué onda de eso pero bueno a kanak lo conocí en el tema que comparte con cosmic kit con pedrito que lo quiere un montón que se llama más sincero y realmente me gustó mucho y ahí ya ustedes me fueron poniendo que iban a sacar un remix y creo que lo sacaron en estos días así que vamos a ver qué onda eso vamos a escuchar primero lo original y después escuchamos el remix iba a decir justamente que me parecía el estudio panda que necesito darte para cumplir tu deseo que soy lindo cuando me siento feo por eso te escribo a ti tome y 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 que loco eso, no? creo que ese arreglo del enredaba por como no? hubiese hecho otra figurita ahí como que ese golpe doble de Tom me quedé como ah! hacerme una no? una bajadita algo algo que para mí hubiese garpado no sé son cosas mías ya saben que yo voy por siempre por todos esos lados de los arreglos eh me gustó muchísimo que como les dije lo lleve como un a un R&B con sonidos bastante agresivos eh pero con una una vibra muy linda o sea realmente el flow de Canac hermoso hermoso eh me gustó esta historia que fue contando esta movida eh y al mismo tiempo que después lo de vuelta a este ritmo como más afro tunzcazcaz tunzcazca 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 no? me gustó mucho eh me pareció cortito la verdad 1.49 un minuto más que desarrolle un poco más la letra no sé eh pero bueno para eso está el relix no? eh que vamos a ver qué onda o sea vamos a ver si mantienen los audios originales si le hicieron un remaster y le añadieron capas de cosas o sea yo por lo menos ya sé que va a estar tremendo porque si está Bobby en un en un remix espero palazo asegurado eh es uno de los artistas que creo que con neo pistea que si está en el fit sabes que va a ser una bomba loco así que bueno cambiamos rápidamente a ese a la a ese remix así que bueno a ver tiene letra esto? si vamos a ver qué onda entonces ese remix after kanak fmk y babi poca luz remix vamos viene con un poquito más de historia parece como un como un ya digo un estudio propio no? este es el remix si tu beso vale un millón esta noche me veinte y si yo te escribo una canción es porque eres diferente que lindo loco esto va a estar hermoso que lindo grabada la voz es que necesito verte para cumplir tu deseo me decís que soy lindo cuando me siento feo por eso te escribo a ti todo mi chanceo estoy solo preguntando por ti poco falta para irnos de aquí sé que tomas algo de dos así que cuento hasta tres que lindo uno dos tres no uno tengo más no 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 o no 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 Ay, Babi la va a romper Qué lindo Qué buen pantalón Qué hermoso Eso Oh, qué bueno Oh, qué bueno Oh, qué viene FMK, loco No me importa saber qué le escriben otros Saber que ninguna va a tocarla como la toco Es que la veo una vez a la semana Lo que me gusta es que no me dice cana Todo es más lindo cuando la tengo en mi cama Qué bueno Qué bien de arrumado que está esto Qué viaje esos teclados de atrás, loco Con el vibrato ese Qué brutalidad, loco Qué lindo Qué lindo Qué bien hecho A ver Sinceramente, chicos Canak me encantó Creo que además buscó como esta vuelta De poder generar una letra diferente De también interactuar un poco más con los artistas Babi Babi es Babi Realmente creo que es imposible que haga algo malo Realmente es muy artístico Tiene como estas melodías tan únicas El manejo de autotune Cuando es excesivo Realmente es uno de los pocos que realmente Crea algo súper interesante Con ese vibrato Esa cosa electrónica que genera el autotune Y acá creo que se lleva este Este Fit FMK, loco Qué lindo A ver, la rompió realmente Cantó tremendo Las partes de él realmente estuvieron buenísimas En cuestión a A cómo armó la letra De cómo fue Utilizando estas melodías tan dulces que tiene Creo que Fue el que más brilló A mi modo de ver Y realmente me parece que está buenísimo decirlo Porque Encontró como la manera de hacer lo suyo Porque a Babi se lo notó en un feat Ubicado Tranca Interactuando Pero Como que realmente Sabiendo que el tema era de Kanak Pero En este caso a mi FMK Creo que se conectó tanto con el instrumental Que para mí es como Que la hizo de él Y brilló mucho, loco Me gustó mucho lo de él Así que tremendo Me gustó como hicieron estos cambios en el beat Que no le pongan la parte Como más afro Digamos que la pongan En tan poco tiempo Me hubiese gustado que Busquen la manera de poder Como ir Mutándola Para O sea Mutándola Ir poniéndola en diferentes partes Como para que tenga este dinamismo Que tenía La La versión original Pero igualmente Me parece que hicieron un laburo hermoso En audio Me gustó mucho Le dieron ahí un retoque Y eso está buenísimo De parte de After Porque realmente creo que Se lo nota a un productor Como que realmente hace las cosas muy bien Así que eso está buenísimo Así que nada Como siempre Como les dije Cuando hay un remix Tenemos que escuchar la original Si no la escuché antes Así que Como siempre digo Si les gustó denle like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más del día a día Suscríbanse a mi canal Que hay mucha gente Que ve los videos Cuenta suscripta Para ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima